Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Pertinegros unidos son Cáceres. Vengo de un equipo donde hace brillar agentes de la cantera o de la NBA. Bueno, quiero que vengan los niños siempre. Desde que vienen no hemos perdido. Pero me dais suerte. Sois unos cracks. Bueno, un partido muy duro como me esperaba. El hecho de que ellos solo lleven dos victorias no significa que tengan calidad, que no tengan calidad. Tienen muchísima calidad, muchísima experiencia. En varios jugadores de Dovichas ha hecho un jugador mayor, Peno también, pero sobre todo Jordi Trias. Y el resto de los chicos tienen un talento infinito. Serán los próximos jugadores que veáis vosotros pues jugar próximamente en equipos ACB. Y sabíamos que iba a ser muy duro. Pero también sabíamos que si llegábamos a un final donde pudiéramos estar en el partido posiblemente el peso de la experiencia de mis jugadores pues podría decantar la balanza hacia nuestro lado. Pero es un partido duro, ¿eh? Un duro. Hemos tenido un déficit clarísimo en el rebote. Muchas veces fruto de las ayudas defensivas que teníamos que hacer cuando Trias recibe a la bola en situaciones de poste bajo. Que teníamos que hacer el dos contra uno con el otro grande por línea de fondo. Y eso le ha permitido cogernos 19 rebotes ofensivos. Al final esto es un juego de posesiones. Y ellos han tenido 71 tiros de campo y nosotros solamente 56. Era normal que el partido estuviese igualado. Y bueno, hemos mejorado en la segunda parte nuestros problemas de los dos primeros cuartos en cuanto a las pérdidas. demasiadas pérdidas que nos hacían que ellos estuvieran en el partido gracias a contraataques. Ellos son un equipo, como dije en la previa, que si corren se convierte en un equipo peligrosísimo porque son muy talentosos, tienen un físico tremendo. Y nosotros hemos... Nos ha costado leer el partido. Sobre todo en las situaciones de bloqueos directos cuando cambiaban y se quedaban con el grande, con nuestro pequeño. En la segunda parte del partido hemos conseguido anotar, sobre todo Raco, en ese tipo de situaciones de tiros de tres. Pero no hemos conseguido llevar la bola con soltura al poste bajo, que era lo que queríamos con Sandy cuando era defendido con pequeños. Porque es que sus pequeños son muy grandes y no éramos capaces de hacer la bola llegar a situaciones cercanas a largo. Pero bueno, independientemente de que hemos tenido rachas muy buenas de juego, quizás... Gracias, José. Quizás... Bueno, nos hemos desquiciado un poquito... Bebe, bebe. Bebe, porque si no, no te graba bien y mañana sale más de la radio, por eso lleva la botella. Nos hemos desquiciado un poquito en situaciones externas al juego que han permitido al Barça volver a meterse en el partido cuando lo teníamos muy bien encarrilado. Pero bueno, son cosas que pasan en el bando festo y una vez ganado veré el partido, lo veré detenidamente para ver todas las situaciones de... de las técnicas que son merecidas, ¿no? Lo veré. Lo veré mañana. Venga, dos preguntas que os estáis deseando. En el que hay un momento en el que coinciden en la pista con Ragnar, Pugler, de otra edad, ¿por qué prefieren mantenernos los tres? Cuando la aportación no ha sido tampoco la que... Por un problema de faltas y por un problema de intentar llegar al final lo más fresco posible, porque tengo a muchos jugadores muy cargados de minutos, posiblemente Nico... Tendría que verlo, pero creo que han jugado los últimos minutos seguidos. Al final los porcentajes bajan y he tenido que cambiar a Sergio también cuando estaba completamente metido en el partido, cuando han metido los dos triples de la esquina, a trias en la cara, porque tenía tres faltas, Leques Andi tenía tres faltas e intento que todo el mundo aporte. No me gustaría jugar solo con seis, siete jugadores, que cada día sumen un poquito. Alguno, lo que pasa que hoy evidentemente ha... aunque no haya brillado el número, por ejemplo, Ziggi ha actuado correcto en las situaciones defensivas, porque no le ha permitido a Tria rebotear, porque lo que no puedo pedirle a Sergio es que me anote de tres, que me pase la bola, y encima que me reboteen los dos aros, porque está haciendo un trabajo de cuatro cuando le de un tres. y los relevos he tenido hoy posiblemente han sido más cortos, porque veía que era un partido para ganarlo con experiencia. Y yo quería tener al final a la gente más experta en cancha para terminar el partido como lo hemos hecho hoy. Se ha complicado mucho con el tema de la técnica, ¿no? Sí, sí. Porque eso al final te saca de la dinámica, ya no solo de juego, sino que anímicamente te supone que es un desquicie que te cuesta luego mucho volverte a meter en el partido. Y como ha sido todo muy seguido, ha habido un momento de realmente ha sido un caos. Pero bueno, por eso tengo que ver si son las técnicas. Si mañana me llamas y te digo, mira, están bien pitadas. No lo sé porque hay algunas de ellas que son evidentemente que tienen un diálogo con un jugador, y cuando tienen un diálogo con un jugador, pues el árbitro quiere una cosa, a mi jugador me dirá otra. Pero bueno, yo prefiero que las técnicas me las piten. Prefiero que me las piten a mí y no a mi jugador. Y el segundo riesgo, pero ha metido en público en el partido. Sí, bueno. Ya sabemos cómo nuestro público es así. O sea, cuando todo se embarra, nos crecemos. Somos ahí, somos una pista caliente. Y bueno, pues hoy sí que nos han ayudado. Hoy sí que ha habido esos partidos que sienten que... Hostia, que hay mucha gente... Perdón, chicos, por... Una palabra me decían. Hoy se siente que había mucha gente detrás empujando. Se ha notado muchísimo el público. Sí, sí, sí. Pero si habéis estado más en medio también, con esas fuentes fáciles que no entran, es porque estás un poco fuera del público. Ha pasado dos. Primero dos cosas. Las dos bandejas que posiblemente eran, no para romper, pero casi para adelantarnos, con una renta muy respetable. Posiblemente es fruto del cansancio y fruto también de que cuando hay alguien muy grande que viene detrás de ti, chicos, algunas veces entran las cagaderas de la muerte. Es lo que... Parece que te van a taponar y falla lo más fácil. Y ha habido... Han fallado dos bandejas que eran muy fáciles, que no se suele fallar. No las fallan casi nunca. Pero no, las bandejas se fallan. Por eso muchas veces cuando se está entrenando y hay gente en situaciones de uno contra cero y no se baja a defender, es que hay que bajarla a defender. Porque las bandejas de uno contra cero se fallan. Y habíamos fallado dos clarísimas. Un poco por miedo. Una por cansancio. Yo creo que Guille estaba muy cansado. Y otra porque Luis ha visto que venía... Ha visto sombra. Y no ha hecho la bandeja con cero. ¿Se entiende no por qué quería estar por el año pasado? ¿Por qué quería estar por el año pasado? Raco es un tío muy especial. Y yo tengo el don de entenderle. Pero me llevo muchos años. La última jugada del segundo cuarto, cuando no le ha dado la bola a Fuller, si tengo un bazooka le vuelo la cabeza. Pero, de luego, hay que reconocer que tiene un tío talentoso y que es así. Y bueno, para lo bueno y para lo malo es así. Yo he hecho un partido en ataque espléndido. Y atrás no ha estado mal. Se ha peleado y ha estado muy bien. Hay mucho talento ofensivo. Pero hay cosas que son propias de su carácter que ha ido refinando. e iremos que siga mejorando en ese sentido. Porque yo creo que al nivel que está jugando, puede terminar los partidos dando 3 o 4 asistencias fáciles. ¿No cambiamos? Empezamos en el principio, ¿no? ¿6-6? No, no. Hombre, yo ya te he dicho que yo firmaba. Es ahora mismo el 6-6. Estoy muy contento. Y ¿sabes lo que pasa? Que lo malo de esto es que ahora llegas a casa y no te queda más remedio que ponerte a ver un partido del Tau Castellano. No duran mucho las alegrías porque es que el martes volvemos a jugar. Pero estoy muy satisfecho y muy contento y muy orgulloso del trabajo de mis jugadores. Y hoy, desde luego, habría que felicitar a la afición porque nos ha mantenido cuando estábamos en el momento de más cansancio. Es cuando nos ha mantenido arriba, sin duda. ¿Nada más? ¿Crees que llega demasiado pronto a ese partido del martes contra Castellano? Bueno, vamos a tener tiempo para prepararlo. El partido este de Barcelona, hemos tenido un entrenamiento para prepararlo. Porque nosotros, lamentablemente, no descansamos cuando termina el partido. Descansamos 8 o 9 horas después cuando llegamos. Cuando nos metemos unas buenas palizas. Como otros equipos. O sea, que a otros equipos de la Liga también les pasa. Pero bueno, las comunicaciones que tenemos nosotros pues no son las que son. Y yo opté por descansar porque sabía que iba a haber mucho descanso. Hoy y mañana descansaremos, como siempre. Pero sí que ya entrenaremos jueves... Jueves, sí. O sea, perdón. Lunes. No sé ni qué día. Domingo, lunes. Sí, domingo, lunes. Domingo, lunes entrenamos. O sea, que con dos sesiones prepararemos. Porque, además, nosotros teníamos el partido preparado de Castellón antes del accidente. Entonces tenemos cosas todavía recientes de trabajo que hicimos. No, no, no. Yo, mira, de verdad, considero, y más que estando aquí los chavales, los considero una parte más del juego. Unas días se equivocan más y otros días se equivocan menos. Lo que tú hacías es que se equivocan muchísimo. Pero, bueno, también ellos pueden decir, oye, enseñale a hacer la bandeja a tus jugadores que fallan uno contra el tercero. Yo, ¿sabes? Yo los considero parte del juego y soy muy respetuoso siempre con los árbitros porque es una labor que yo no sabría hacer. No sabría hacer. Entonces, bueno, pues hoy nos han tocado temas de tentación de que no... ¡Suscríbete al canal! Gracias.